ya está bien vamos a partir con la mano ¿a cuántos metros va a jugar? ustedes tienen que decir ustedes caminan yo no impongo pero si no la gusta no, no, cada otro la blanca entonces está ahí dos metros la blanca entonces está ahí dos metros 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 Gracias. Gracias. A tres metros. A cuatro. Voy a ver si se la llama la silencio está hablando. A cuatro. A cuatro. A cuatro. A cuatro. A cuatro. Siguiente, Javi. ¿Rojo? ¿Qué número? ¿Es un lente? ¿El lunes? ¿El cálculo de la gente tiene? ¿Tú? ¿El lunes? ¿El lunes? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Qué es ahí? ¿Cuándo? 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 ¿Cómo? Gracias. 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 Cuatro minutos. Gracias. Gracias. Gracias.